A medida de la revista vertical estamos con... Mi nombre es Platón Acateca de Yopihua Ella es mi esposa de la mamaría Mendoza Melgarejo Nosotros somos originarios del estado de Veracruz Específicamente del municipio de Aguadulce, Veracruz Hace 24 años llegamos a Matamoros ¿Y ustedes son los papás de...? Nosotros somos los papás de Yair Alexis, Acateca de Mendoza ¿Cómo era Yair? Yair, inquieto, feliz, alegre Es el que nos enseñó a ser papás Que fue nuestro primer hijo El travieso Era la alegría de la casa ¿Qué le pasó a Yair? Yair, desgraciadamente, sufrió un accidente el día 26 de febrero De enero De enero, perdón, de enero Sí, porque hoy es justo 21 meses Y que desafortunadamente Tres días después le costó la vida Una noticia que... Bueno, destrozó a la familia ¿Verdad? ¿Él trabajaban en dónde? Él trabajaba en el 7 El 7 y el día 26 Después de la medianoche nos avisaron de que mi hijo estaba en el hospital Pumarego Que había sufrido un accidente Y la verdad nosotros no pensábamos que... Que fuera tan grave Llegamos con la esperanza de que fuera algo leve Que se hubiera caído, no sé, alguna cosa en un pie, alguna caja Sí, yo me impacté cuando me dijeron que había habido una explosión Aún así conservé la calma Y nos fuimos ahí Llegamos con su novia Con mi hijo Con mi esposa Ese día nos... ¿Qué se siente? Digo, porque debe ser terrible Cuando alguien le habla Le dicen Oiga La verdad yo... ¿Qué le dice el corazón? O sea... Yo me estremecí ese día Me estremecí Pero aún así yo pensando Ay, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Usted dónde estaba? En mi casa Estábamos durmiendo nosotros Yo, este, mi esposa Y mi hijo Mis otros dos hijos Porque tengo otro más chiquillo Estábamos durmiendo en la casa Y la novia nos llegó a tocar la puerta Y nos dijo Oye, que de ahí sufrió un accidente Dijo a Alexis Que estaban en el Pumarego Y nos bajamos Y aún todavía no creíamos Que había pasado Entonces Rápidamente nos dirigimos Hacia el hospital Llegamos ahí ¿Vale en su coche? Sí, fuimos en nuestro coche Yo, mi coche con mi hijo Y mi esposa Con la novia de Yair Y su mamá de la novia Ver dónde vivían ahí Nos fuimos Rápidamente Nos trasladamos ahí Llegamos ahí Llegamos y hace una pausa Y nos habla Y nos habla el doctor De guardia Y nos dice Este ¿Quiénes son ustedes? ¿Ustedes son los papá de Yair? Y yo soy papá Y es la mamá Y nos dice Este Bueno, las cosas Como son Las cosas Están mal Tu hijo está grave 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 Está grave Afortunadamente Alcanzó a llegar Y Lo entubamos Está respirando No se colapsó Su sistema respiratorio Pero ¿Qué tenía el cuerpo? Quemaduras ¿De tercer grado? ¿Pero qué? Quemaduras en todo su cuerpo En toda su cara En todo su pecho O sea, si no tenía piel No tenía cabello No tenía nada Bueno, nosotros no lo vimos Entonces ese día no lo vimos Y así nos dijo él ¿Vale? Mi hijo tiene quemaduras Ahí se refirieron De cuarto y quinto grado Alcanzó a algo así Que era grave Que muy grave Prácticamente era grave Todo Entonces dijo Ya estamos haciendo lo posible Por lavar Dijo Entonces necesitamos medicamento Ahorita Tengo que busques pomada Porque no tenemos aquí En ese momento Yo este Salí con mi hijo A buscar las pomadas Y nos dice Bueno Coincidimos con la otra El otro muchachito La familia El otro muchacho Los amigos Y con ellos Yo me fui Con José Orlando Con José Orlando Los amigos de José Orlando Y dice Una vez que nos mandaron A traer lo mismo Salimos de la farmacia Estrella que está ahí No tenía medicamento Y dijo ¿Sabes qué? Hasta la labor Y ya Me voy a ir Con ellos Y me fui Brincando altos Y todo Compramos pomadas Regresamos Me dijeron que no era suficiente Querían más Y ya después Yo me fui conmigo Otra vez A buscar más Y después Yo pase Y le dije Al doctor de guardia Mira aquí está el medicamento Ahí yo vi a mi hijo Cuando Lo estaban lavando Y después salí Y me dijo Lo mejor es que Te lo lleves al seguro Que si tiene seguro Que lo moviéramos al seguro Que hicieramos lo posible Por llevarlo Porque ahí no tenía condiciones No estaba apartado Carecía de lo que necesitaba Mi hijo Ahí en ese momento Entonces Nos sugirieron que buscáramos una ambulancia Que tuviera el aparato Que necesitaba El aparato respiratorio Una ambulancia especializada Una ambulancia especializada Sí Para poder trasladarlo Entonces Ahí nos empezamos a mover Y huir Desde el seguro social El seguro social cuenta con dos ambulancias Pero no lo presta Malamente No presta Y esas ambulancias Estaban designadas Para un viaje Para Monterrey Regresé otra vez al hospital Y Que el guardia Fue el guardia Que me dio el número De De una Un servicio Que prestaba No sé Un Las ambulancias Hablé Y afortunadamente Me contestaron Ahí Y ya les hablé Y les pide Bueno Véngase No me dijeron Son siete mil pesos Que usted no tenía En ese momento No tenía Este Mi hermana Me apoyó Con una cantidad De dinero Y Y ahí juntamos Y Lo trasladamos Entonces Yo me dirigí Yo al seguro social Ahí Yo Me adelanté Cuando lo trasladan Como papá Y usted Como mamá Se queda acá De este lado ¿Qué le dice Su mente Su corazón? Yo Yo me adelanté Al seguro Y ella se quedó Y vamos Y dijo No es que quiero ver a mi hijo Quiero ver a mi hijo Voy pidiéndole a Dios Que Que estuviera bien Que saliera adelante Lo que anhelábamos Como padre Y este Ella se queda Yo me voy con mi hijo ¿Y qué hacen? Reza O Yo voy en el camino Y voy pidiéndole a Dios Que Que se cubre Que se alivie Que Tenerme lo suelto De su mano Llegamos al Yo llegué al seguro Le dije a la señorita ¿Viene grave? Quiero que me lo reciba Digo Si no se preocupe Aquí nos viene Y yo Ya están haciendo El traslado Este Yo antes Platico con Con el paramédico Le digo Este Oye ¿Qué va a pasar? Digo Mira No te van a dejar Velo ya Digo Este Si quieres Puedes estar a un ladito Ahí O la otra Que tú te de delante Y tu esposa Que ella se quedó ahí Cuando Lo estaban trasladando Del humarejo A la ambulancia Pero igual O sea En ese momento Estaba yo Con mi cuñada No No lo pudimos Ver Porque Ya lo tenían vendado Estaba vendado Y entonces Ya este Pasa casi una hora Lo trasladado Yo ya estoy en el seguro Esperándolo Y Ahí estaban los médicos Y las enfermeras Esperándolo Ingresa ¿A dónde? Al seguro social Ahí de la sexta Por urgencias Inmediatamente Lo ponen en la cama Revisan Todo lo que Los datos Del incidente De las lecciones Que llevaba Exactamente Y Lo revisan Checan pulso Checan todo Y digo Pues tu hijo Está vivo Me habla el doctor Me dice Tu hijo está vivo Pero Está grave Grave Está grave Grave es grave Perdóname Por ser sincero Pero Tu hijo está mal Aquí ya Ya decimos Lo necesario Lo que está Dentro de nuestras manos Lo vamos a mandar A Monterrey Porque allá está El centro de especialidades Pero yo sí Te quiero decir Que Estés consciente Que tu hijo Está mal Está muy mal Está muy grave Y ya le dije Bueno pues Pues me gana Allanto Ahí va Porque Yo lo estoy mirando Ahí lo tenía Me dieron la oportunidad A mí De entrar Y yo lo estaba mirando Ya este Ya damos los documentos Y Ya este Se hace el El documento De trasladado Aún así Todavía mandan Al Pumarejo A pedir una Una carta Al doctor Que lo atendió En qué condiciones llegó Qué fue lo que le hicieron Ya me volví a regresar Y Y de ahí pues Esperar Esperar Y esperar Y ya Como a las 10 de la mañana Salieron Entonces yo le digo Oye yo me puedo ir A la ambulancia Pues es mi hijo Yo necesito estar allá Dijeron Me dijeron Me dijeron que sí Y después me dijeron ¿Sabes qué? Por la gravedad De sus heridas Pues usted no se puede ir ahí Porque usted puede contaminar Con cualquier cosa Se van ahí los doctores Este Es especialista Las enfermeras Con todos cubiertos ¿Verdad? Él va a llevar una manta Que Que Lo va a hilar Especial ¿Verdad? Para que no se No le vaya Se vaya a lastimar algo ¿Verdad? Entonces le digo Este Bueno Te consigas un Mueble Para que nos alcance Allá O se vaya a traer A la ambulancia Y entonces le dice A ella Vámonos Y me dice No Es que yo quiero ver A mi Cuando Cuando lo pasen De la cama A la ambulancia Ya nos esperamos Esperamos Y a las diez y media Salió la ambulancia Y ya nosotros Vimos como la una Y de ahí Pues Que decidí Pidiéndole a Dios Que Pues Que Que aguantara Que aguantara Que saliera ¿Verdad? Las actividades De 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 Yair Yair ¿Cómo Cómo eran Cómo era De su rutina Yair Siempre Siempre Le gustaba Andar Conocer Muchos lugares Tener muchos amigos Mi hijo Bien amiguero Siempre Estaba con la novia Siempre ¿Cómo se llama la novia? Andaí Siempre Le decía Bueno A mí Yo siempre Le hablaba ¿Ay papi ¿Dónde está? Siempre Toda la noche Le hablaba ¿Vas a venir a casa? Ok Yo te estoy esperando Siempre Mi Mi Preocupación Mía Mía Má Era que Que no anduviera En la calle Ya cuando llegaba Al semio Yo decía Bueno Ya gracias Hasta ahí Su trabajo Sin pensar Y esa era La rutina Porque trabajaba Bueno Buscó esa opción Porque como él Estudia en la mañana El TEC ¿Qué estudiaba? Gestería Empresaria Este Y esa era Por eso Buscó Ese trabajo Por la noche Para él Poder Estudiar En el día Descansar un poco Y estudiar Porque esa era Su rutina Trabajaba Y recibía Sus clases En línea Debido a la pandemia ¿Cómo le hacían Para estar trabajando Y luego Pues cuántas horas Dormía? Porque entraba A qué horas A las 10 de la noche ¿Y salía? A las 6 A las 6 de la mañana Y luego se iba a dormir Un ratito Y ya recibía Las clases Y otra vez Pero de esa dormida Y luego ir al TEC No Es que las clases No son en línea Ajá Pues sí Porque estamos En la pandemia Y ya de ahí Ahí andaban las carreras Mi hijo siempre ¿Y él qué quería hacer? ¿Qué quería emprender En Matamoros? Él tenía muchos Pues primeramente Terminaba su carrera Y de ahí Realmente Él era su Acabar eso Él pertencía a un grupo Se llama SIGEM En Matamoros Mi hijo es muy participativo Dijo que ahí Ahí iba a empezar A buscar su Su camino A su Su futuro Ajá Mi hijo Antes Antes del accidente Un día antes Este Tenía una entrevista Ya tenía una entrevista En una empresa Algo Afina a su carrera Va Quería ofrecer Que era un puesto De auxiliar recursos humanos Algo así Va Ese día Un día Un día antes Este No fue Al siguiente día Iba a ir Yo le dije Pues tienes que Porque Una amiga de nosotros Nos Ayudó con esa entrevista Es precisamente Ese día Él iba a ir A una entrevista Esa entrevista Fue un día antes Un día antes Un día antes Y ese día Le confirmaron Que él tenía que ir A las 5 de la tarde ¿Y el día siguiente? El día del accidente El día 26 Tenía que ir A una entrevista Ya más formal Para decir Sí, con una licenciada Que ya supuestamente Iba a hacer un trabajo Afina a lo que estaba Haciendo él ¿Cuándo le notificaron Que Yaira falleció? ¿Cuándo? El día 7 El 7 de febrero ¿Los dos estaban allá? Sí Yo estaba aquí en Matamoros El día 6 Yo vine a unos documentos Aquí en la Fiscalía Este Me habla ella El día El domingo Como a mediodía ¿Sabes qué? Este Los doctores me dijeron Que tu hijo Se puso mal Se puso mal Y necesita que Vengas Que vengas Porque el diagnóstico No es bueno Los doctores Como a mí Dijeron Los doctores No te podemos Echar mentiras Queremos ser sinceros Tu hijo Tu hijo Está mal A lo mejor No amanece ¿Puede que dé un cambio Un giro Dice para Bien Dice O para Eso nos dijeron Desde un principio Desde que Que ingresó él Allí al hospital Este Nos dijeron Mira Las 36 horas Son los Donde tú puedes ir ¿Sabes qué? A lo mejor La puede hacer O no la puede hacer Este Posteriormente Así va a ser Vamos a estar acá arriba Vamos a estar abajo Dijo Y cuando a mí Me habla el doctor Me dijo ¿Sabes qué? Dijo Está estable Pero Puede dar un giro Para bien o para mal ¿Y usted dónde estaba, señor? En la clínica Y en Monterrey Pero es muy duro Cuando a alguien le dicen Ahí estuvimos Este Haciendo guardia Todo el día En el día Este Mi hermano Bueno, fue mi hermana A ayudarnos Echando la mano Un rato Este Tuvimos que buscar Unas Allá Habitaciones Para poder descansar En una habitación En cerca del hospital Porque cualquier cosa Nos hablaban Y uno Se venían Decían los de Alguien dijo ahí Que los directivos De El C.B. No Leven Les habían Pagado Este Habitaciones Sí Sí Eso sí es cierto Este En su momento Ellos estuvieron En contacto con nosotros Este Nos apoyaron Con el El dinero Que pagamos En la ambulancia Me lo regresaron Este Nos dieron El Reembolso El reembolso Los pasajes El departamento Ellos lo pagaron Este Claro Ellos no estaban Haciendo ningún favor Es una obligación Sí Ellos Como le bajaron Como que era una ayuda Entonces yo Yo siempre le dije Que me era una ayuda Era una obligación De ellos Porque era trabajador De ellos No es una ayuda Ayuda Entonces Ellos como empresa Tienen la obligación De ayudar a la familia De ayudar a la familia Por supuesto Entonces Así lo vimos nosotros No como ayuda Ellos como empresa Es obligación De ellos Ayuda La que a mí me dieron A mi empresa Que me dieron Todos los días Me ayudaron Económicamente Me ayudaron ¿Cómo se llama la empresa? Eh Mezichén Me encuentra ahí Frente a la Rusia Sonante de la química Ahí trabajo yo Eso Bueno Ellos Para ellos Si es ayuda Para mí Va Porque ellos Me ayudaron Con los días Que falté Con Mi salario No me lo quitaron Me siguieron pagando Semana Tras semanas Este Mucha gente Nos ayudó Económicamente Y Bueno Y eso Si es la ayuda Eso si es ayuda Lo que ellos hicieron Es ayuda Yo siempre le he dicho Que esa es obligación De ellos Como empresa Porque era Trabajador de ellos Y luego ¿Cómo le hacen Para trasladarlo Para acá Para Matamon Bueno Como él Tiene seguro Tiene su seguro social Y todo Estaba en regla El seguro Cubre ese gasto De traslado Como De aquí se lo llevan Para Matamon De aquí se lo llevan A Monterrey El mismo seguro Tiene la obligación De regresarlo Al lugar De origen Y lo trae a Matamoros Y lo trajeron A Matamoros Y donde Y donde lo velaron Lo velamos aquí En la San Joaquín Y luego de ahí De San Joaquín Fueron al Panteón De San Joaquín Y eso también lo pagó El servicio Pero repetimos No es una ayuda No, no, no No es una ayuda Yo estoy de acuerdo Yo le dije a la muchacha Es que nosotros No es ayuda Es obligación Ustedes Como empresa Porque mi hijo Trabajaba por ustedes Sí, entonces Retomando el tema Del día que falleció Yo llego Desde el lunes Desde el lunes Me fui Llegué Y me escabullí Del hospital Porque no te dejan entrar Yo fui a hablar Con mi hijo Y la enfermera Me dijo Pásale Y ya hablé con él Platicé un rato con él Me salí Al siguiente día ¿Qué le dijo su hijo? Que no se Que no se preocuparon Que estamos yo Papá, mamá Estás con él Nosotros siempre Le dijimos A nuestros hijos Que Que como padres Siempre queremos Lo mejor para ellos Y realmente Lo que estaba sufriendo Él no era Lo mejor para él Mi hijo estaba mal Estaba mal Sus manitas Tenía los dedos negros Ya Anteriormente Le habían hecho Una cirugía Porque si no Le habían hecho La cirugía Sus manos Se iban a perder Todos los brazos Le abrieron Todo desde aquí Y sus dedos Ya estaban Todos oscuros Yo le dije Que no se preocuparan Que todo iba a estar bien Que nosotros Le íbamos a echar ganas ¿Verdad? Como familia Y eso fue el domingo Y ya el lunes Otra vez La visita A las seis y media De la mañana Dejaron ingresar Los dos Porque nos dijo El doctor Que su pulso Estaba bien débil Dijo Dijo Hasta ahora Hasta que fallezca Pásenle Platiquen Despídense de él Así nos dijo Despídense de él Entonces ya Dijo Hicimos lo que pudimos Su corazón Su corazón Está bien débil Ya pasamos los dos Ya platicamos con él Yo le hablé a mi padre Para que Hiciera una oración Para mi hijo Y ya a mi padre Yo le puse la notar A mi hijo Mira papi Tu abuelo Yo le dije amigo Papi no te preocupes Estamos bien Papá Mamá Estás bien Tus amigos Anaí Tus hermanos Este Y fue Fue la única vez Que él se movió Se movió Le dije papi Porque escucho La voz de su abuelito ¿Cómo se llama su abuelito? Cándido No pero se movió Cuando yo le dije Este papi Sabes que Este Yo sé que estás mal Estás sufriendo Digo Este Entrégale tu corazón A Dios Como dijo tu madre No estás siempre Quiero a lo mejor Para ti Este Si estás sufriendo Digo Nosotros vamos a estar bien Nosotros vamos a aceptar La voluntad de Dios ¿Viste? Yo nomás te pido Que en tu corazón Aceptes a Dios Y por mí No te preocupes Por tu mamá Te preocupes Por tus hermanos Todos vamos a estar bien Y él se movió El día que se movió A él Y yo lo abracé Lo besé Y ya Y ya Nos salimos Ya como los dos Nos hablamos Que iba a poder decir Es algo muy doloroso De ver a tu hijo Que un día esté bien Y al otro Que esté en cama Debido a una negligencia Debido a una negligencia No sé Tenía una vida por delante Muchas metas que cumplir Nosotros le decíamos Que ya queríamos nietos Pero él decía Pero él decía que no Porque ya estaba chiquito Dice Y conozco Que era un nieto Dice No mami Ya estoy chiquito Dice Están muchos recuerdos Que tenemos Y que nos duelen De ver cómo terminó Mi hijo Siento que no lo merecía Aún estamos Sin creer lo que pasó Y nos hemos enterado Por redes sociales Que hubo una negligencia Por parte del 7 El 7 A lo mejor Si él se hubiera captado A todas esas llamadas Detención de los muchachos Los reportes Se hubiera evitado A lo mejor Desgraciadamente Le digo a ella Este Ya no hay vuelta atrás Las cosas sucedieron Y ahora ¿Qué le dicen las autoridades? ¿Qué le dicen La gente del Ministerio Público? Yo en mi denuncia Puse Queremos justicia Para mi hijo Entonces Para nosotros Hubo una negligencia Negligencia Por parte De la gente El 7 Y negligencia Por parte del gas Nosotros queremos Si hay un culpable Que se castigue Que se castigue Los culpables Nuestros hijos No nos lo van a regresar Pero Si hay que castigar A alguien Que las autoridades Hagan su trabajo Si la gasera Cometió un error ¿Cómo se llama la gasera? Engie Engie Esa gasera Se llamaba antes Maxigas Exactamente Por eso es que Ahí en el 7-11 Cuando Cuando están ahí Pues Ahí antes era una casa Ahí No sé Todavía no me sigo Andaba quién vivía ahí Entonces la venden Y la venden Al 7-11 Y ellos Hacen las instalaciones El 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 Conducto Pues nunca fue Ni cerrado Ni abierto Ni nada O sea Pues nada Así como que Pues así que se queda Si pues es que Como si nadie paga Por hacer el trabajo No lo van a hacer ellos Entonces ahí no quitaron Por eso ahí estaba la tubería Ellos tuvieron que haberla Exactamente Sacado de ahí Deshabilitado Deshabilitado Si Este La pregunta era ¿Su hijo? O ¿Por qué dicen que los empleados Del CEDENO leve Reportaron que olía gas? Olía la gas Bueno pues Es que Pues todo se entera Por lo que dicen Las redes sociales Ajá Este Pues ahí Decían que Si habían reportado Olor a gas Uno de los guardias Del CEDEN Yo fui a Me dijo Que Su compañero Su compañero guardia Que vigilan ahí Porque no se oyen las cosas Vio una sombra Y que esa sombra Y que esa sombra Perdón Que cuando Se suscitó el accidente Su hijo estaba En el piso Y estaba Este Pues absolutamente Lastimado Y toda la gente Que trató de ayudarlo Yair dijo Yair dijo No me puedo ir Tengo algo que decirle A mi mamá No me voy a ir Tengo algo que decirles Entonces Entonces al tiempo Llegaron los paramédicos Etcétera Este Y luego La señora Que está enseguida En la azotea Dice Que ella se subía En la azotea Y pues veía El escenario Pero que a los días después Escuchaba lamentos De 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 Que Que estaban Haciendo Les hacían Los vuelos No hay nada ¿Ustedes sabían Algo de eso? No A mi me falta Entrevistar A esa señora Que dicen Que A lo mejor No es cierto Pero bueno Que ella nos dijo Bueno La señora Mirna Este Que fue la que Lo ayudó Allá ahí Y ella dijo Que Que en todo momento Sí Que en todo momento Este Ya ahí pensaba En nosotros Sí Dice Ya le avisaron A mi mamá Díganle Que no se espante Que no se asuste Yo digo Que Un poco milagro Verdad Que mi hijo Saliera De ahí Él luchó Mucho Desgraciadamente Él no pudo Hablar Con nosotros Pero nosotros Con él Sí Y que por eso Dicen Oye Que por eso Hay una sombra Que Que está dentro De Las instalaciones Por lo que Queda en las instalaciones Y que camina Hacia donde están Los árboles Eso me dijo Uno de los De los guardias Que no son de matamagos Que son De rey No sé Que lo mandaron A cuidar Porque yo incluso Hasta lo de ahí Y me dijo No señor No desbordes Eso pasó Pues yo se los comento Yo no sé Si antes Se los había comentado No Lo que Lo que no trajeron De mi hijo Es que Mi hijo En ningún momento Se cayó Porque mi hijo Salió caminando De ahí Se quitó la camisa Porque como que Lo quemaban Lo arrepentí Que él En todo momento Estuvo consciente Cuando salió de ahí Por eso La señora Mirna Porque ellos Lo llevaron Ellos lo llevaron A el Pumarejo A ellos específicamente Y al otro muchacho Lo llevaron Sus amigos Y sus amigos Y ellos me dijeron ¿Sabes qué? José Bueno Al otro muchacho Yo lo conozco Y me dijo José está mal Y José está Está mal Se le enterraron Los vidrios Va sangrando Y dice Va sangrando Y yo Está mal Que José Se arrancaba Los vidrios De su brazo Está mal José está mal Y ahí Salió caminando La señora Lo llevó A su camioneta Pero que iba Consciente Iba consciente Y el más Y lo tuvieron Que Que sedar Por su dolor Algo que ustedes Quieren agregar Nada más Queremos justicia Para mi hijo Si hay Si hubo Posible Una iglesia Que pague Los culpables Que no se Quede impune Como tantos casos Que hay Que existen Y no solo justicia Para mi hijo Sino también Para el otro muchachito Porque el otro Estaría a la misma edad Así como nosotros Nos duele Yo me imagino Que el papá La mamá Del otro muchacho También Están sufriendo Que sea justicia Para los dos muchachos Jóvenes Pobres Llenos de sueños Y a nosotros Que nos dé Consuelo Dios Porque Ya nada va a ser igual Ya nada va a ser igual Ya nada va a ser igual Revista Vertical Periodismo que va a fondo